Y muchas gracias también a todos los asistentes por estar aquí escuchando acerca de esta cuestión tan importante en una sociedad donde a lo mejor convocan más a las masas otro tipo de cuestiones en proporción a su frivolidad. Normalmente, es decir, cuando más frígola es una cosa más con boca. Y bueno, es muy agradecer que haya tanta gente interesada en asuntos serios como es este. Lo que tenemos aquí en pantalla detrás es la portada de la propuesta que iniciamos dirigiéndola a gobierno central, gobiernos autonómicos, partidos políticos, para procurar que en España se estableciera algo que hasta ahora no se había hecho, que eran objetivos concretos de reducción en el uso de pesticidas. Hay países que han establecido objetivos concretos. Por ejemplo, hace no mucho, Francia ha sacado un plan que se llama el plan ECOFITO, por el que se pretende reducir en un 50% el uso de pesticidas de aquí al año 2025. Dinamarca, con anterioridad, por ejemplo, sacó otro plan en el que en tres años reducían en un 40% el uso de pesticidas en ese país. En particular, Dinamarca es un país con un grado de conciencia muy importante acerca de este problema de los pesticidas. Y, bueno, lo que nosotros pretendemos en colaboración con otras organizaciones que han apoyado esta propuesta, pues es precisamente que en España se acuerden unos objetivos concretos de reducción en el uso de pesticidas. Porque lo que hay ahora mismo, pues es una cosa extraordinariamente vaga, un Real Decreto, un Plan de Acción Nacional sobre Pesticidas, que no establece objetivos concretos, con lo cual se habla mucho de uso sostenible, un uso supuestamente correcto de los pesticidas, cuando muchas veces el uso más correcto que habría es no usarlos, y al final, pues lo que sucede con este tipo de cuestiones es que no se va a reducir el uso de pesticidas. Entonces, lo que hemos intentado y hemos estado moviendo y estamos haciendo gestiones políticas con distintas formaciones, es que tanto a nivel nacional, vamos a ver cómo queda la situación política, como a nivel de comunidades autónomas, se establezcan objetivos. De hecho, hemos conseguido que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se acuerden objetivos concretos de reducción en el uso de pesticidas con un instrumento básico para conseguirlo, que es promover la agroecología. Vamos a ver en qué queda, pero desde luego es algo importante y seguiremos en ello. Porque el problema de los pesticidas no es uno de tantos. Normalmente hablamos mucho de cambio climático, de problemas ambientales de esta índole, pero no se habla tanto del problema de los pesticidas, a pesar de que el problema de los pesticidas probablemente fue el que de alguna manera dio pie, estableció un hito en el surgimiento del ecologismo moderno, cuando allá por los años 60, la bióloga norteamericana Rachel Carson publicó su famoso libro Primavera Silenciosa. Por los efectos que ya se estaban viendo por entonces de los pesticidas organoclorados, como el DDT, el Dieldrin y otros. A pesar de esto, a pesar de la importancia tremenda que tiene el asunto de los pesticidas, ha sido un asunto, y en especial en España, bastante descuidado. Y es por eso que estamos insistiendo en la medida que podemos para mover esta campaña, para que se reduzca el uso de pesticidas, se promueva la agroecología. Porque no hace falta más que ver los datos. A nivel mundial, solamente hablando de intoxicaciones agudas, muertos por intoxicaciones agudas, había unos datos de la Organización Mundial de la Salud del año 90 que hablaban de 200.000 muertos al año, envenenados por pesticidas, 200.000 muertos al año, y unos 3 millones de intoxicaciones de distinto grado de gravedad. Pero es que esos datos, hay otros estudios que los han revisado, porque lo que sucede es que realmente no se declaran todas las intoxicaciones. Pensemos en países en vías de desarrollo, lugares prácticamente inaccesibles, muy mal comunicados, una buena parte de las intoxicaciones que hay no se declaran. Entonces, hablaban de que igual habría que subir bastante la cifra de fallecidos. Una parte importante de ellos, por cierto, son por suicidios, consiguientemente. Uno de los principales, si no el principal sistema de suicidio a nivel mundial, es envenenarse con pesticidas, a lo cual recurren en muchas zonas de los países en vías de desarrollo. Luego, otro número es el de intoxicaciones no deliberadas, que pueden dar resultado de muerte. Pero, como digo, también de intoxicaciones de diversos grados sin resultado de muerte, pues estos otros estudios amplían la cifra a hasta unos 25 millones de personas al año. Solamente esto, el tema de las intoxicaciones, ya sería para que a nivel de las Naciones Unidas, a nivel global, se estuviera haciendo algo. Pero es que, en realidad, el tema de las intoxicaciones probablemente no sea lo más importante. Lo más importante sean otros efectos, aparentemente más sutiles, pero quizá con un impacto más extenso. Estamos hablando de cánceres, por ejemplo, estamos hablando de Parkinson. Hace poco, por ejemplo, el INSERM, que es un instituto muy importante de la sanidad francesa, revisó la literatura científica sobre pesticidas realizada en las últimas décadas y estuvo viendo a ver sobre qué problemas de salud había mayor carga de evidencia que los asociaran a los pesticidas. Porque estudios hay decenas de miles de estudios, no son unos pocos, son decenas de miles de estudios. Entonces, claramente veían una asociación con una fuerte carga en el tema del Parkinson, en el tema de cánceres, por ejemplo, algunos linfomas, también en el cáncer de próstata, etc. Es decir, hay una serie de enfermedades con una literatura científica asociándola a la exposición a pesticidas importantísima. Luego hay otros aspectos. Hace poco, por ejemplo, la Endocrine Society, es decir, la sociedad endocrina, la entidad de referencia en el tema de las enfermedades endocrinas a nivel mundial, publicaba una serie de informes sobre el impacto económico, el coste económico en salud, de la exposición de la sociedad europea a aquellas sustancias que tienen propiedades de alterar el sistema hormonal. Y bueno, llegaba hasta 270.000 millones de euros anuales. No evaluaban todas las sustancias, evaluaban algunas sobre las cuales hay mayor peso, mayor evidencia científica de retardantes de llama, de talactos, del bisfénola, etc. Llegaba el coste total hasta 270.000. Bueno, pues el mayor coste que encontraban en uno de los informes que se realizaron, realizado por científicos como, por ejemplo, Bárbara de Meneix, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, a la cual estuve entrevistando hace poco en París, era el coste sobre el daño en el cerebro infantil en pérdida de puntos de cociente intelectual. Se perdían unos 3 millones de puntos de cociente intelectual al año en Europa. También trastornos del espectro autista. Y era solo por la exposición a un tipo de pesticidas, que eran los pesticidas órgano fosforados, que son ampliamente utilizados y que buena parte de nosotros tenemos en nuestro organismo, al igual que otro tipo de pesticidas. Pues el coste llegaba a 146.000 millones de euros anuales, la estimación que se realizaba. O sea, nos damos cuenta de que no es un asunto baladí, no es un tema de tantos, es un tema extraordinariamente importante. Podría extenderme mucho, pero como no hay tiempo, sobre otro tipo de efectos, sobre la fertilidad humana, sobre alergias, asma, enfermedades autoinmunes, infinidad de problemas de salud asociados con mayor o menor carga de evidencia a la exposición a pesticidas. Luego están los aspectos que tienen que ver con el daño sobre el medioambiente, que son también daños sobre el propio ser humano, porque ¿acaso es posible un hombre sano en un planeta enfermo? Pues no es posible, ¿no? Y en este tema hay daños muy relevantes, ¿no? Uno de los que más se está hablando es el asunto de la polinización, ¿no? La polinización, bueno, decía Albert Einstein, al que antes he citado varias veces, que si las abejas desaparecieran de la Tierra, al hombre le quedaban cuatro años sobre el planeta. No sé si era un poco exagerado, pero en cualquier caso da idea de lo relevante que es la polinización. Pues no solamente para la existencia de millares y millares de especies de plantas, de las cuales más o menos, de manera mayor o menor, dependemos, sino también de las propias plantas de cultivo. Estaba hablando de plantas de la naturaleza, pero también de las plantas de cultivo. Los cultivos más rentables dependen, la mayor parte de ellos, de la polinización. Se han hecho estimaciones en Europa del coste, del valor económico de la polinización, y superan los 20.000 millones de euros anuales, si es que se puede poner solamente una valoración económica, porque si no hay abejas en algún momento o animales que polinizen los perales, los manzanos, ¿cómo se va a polinizar? A mano, uno por uno. Como vi en un reportaje en un valle de China, que estaban haciendo con un plumero, ponían el polen y iba un viejecillo polinizando cada flor que luego iba a dar pie a una pera. Bueno, eso es inviable, ¿no? La polinización, un impacto muy importante. Otro aspecto, por ejemplo, hablaba mucho de ello un científico con el que estoy hablando en Holanda, de la Universidad de Wageningen, que se llama Frank Berensee. Otro aspecto muy importante es el control biológico de las plagas. Es decir, el uso de pesticidas no solamente no acaba con las plagas, que se hacen resistentes, sino que acaba con los enemigos naturales de las plagas. Con lo cual, ¿qué es lo que surgen? Plagas secundarias. Animales que antes no eran plaga porque estaban controlados por otros organismos, al utilizar los pesticidas, estos animales que no eran plagas se convierten en plaga y de nuevo hay que echar pesticidas para combatirlos. Con escaso resultado, pero se entra en una espiral de dependencia gravísima. Porque aquí lo que hay realmente es un asunto de dependencia. Esto es un asunto de, como la drogadicción. Y de hecho, los documentos de las Naciones Unidas, de la propia FAO, incluso de la Unión Europea, sobre el asunto de pesticidas, hablan del problema de la dependencia. Estamos en un problema de dependencia malsana de una serie de sustancias tóxicas. Esto es una toxicomanía. La agricultura, hoy en día, es toxicomana. Y esto genera unos problemas, como se han estado aquí viendo algunos de ellos, de, por ejemplo, contaminación de aguas subterráneas, efectos muy severos sobre, por ejemplo, las aves, sobre los anfibios, etc. Y, finalmente, y resumo muchísimo, porque se podría decir, desde luego, bastante, acerca de los efectos sobre la naturaleza y también sobre la salud humana. El problema es que también es un problema para la propia agricultura, los propios agricultores. Se estaba hablando de los transgénicos. Hace poco estuve yo en Argentina y ahí ves muy claramente cómo van a ayudar a salvar del hambre al mundo, ¿no? Cómo van a dar más beneficios a la gente. Ahí lo que ves es que hay, según denunciaban algunos agricultores, pequeños agricultores, les fumigan incluso por encima para que abandonen sus tierras. Y, al final, lo que te encuentras es que un montón de agricultores que se alimentaban de pueblos que estaban vivos, gente que tenía alimentos y que podía subsistir, son desplazados, se convierten en marginados en el cinturón de las grandes ciudades en Argentina o en Brasil. Y hay unos cuantos, muy poquitos, que amplían sus tierras, incrementan exponencialmente el uso de pesticidas, generando, además, a veces, como también vimos, unos incrementos muy notables de los casos de malformaciones, por ejemplo. Según nos hablaba, por ejemplo, la que fue la responsable de salud de la nación en la provincia del Chaco, en Argentina, Analia Otaño, que es como si fuera la ministra de Salud de la provincia, en torno a una zona concreta que estudiaron muy bien, en la que se cultivaba arroz, etcétera, etcétera, porque había un uso muy intenso de pesticidas, pues se había producido un incremento del 400% de los casos de malformaciones en la última década. 400%. El incremento de casos de cáncer, fundamentalmente cánceres infantiles, era del 300%. Y habían hecho, además, varios estudios, viendo, por ejemplo, cerca de la zona donde se utilizaban esos pesticidas, un poco más lejos y un poco más lejos aún, y se veía que la media nacional en la zona más lejana, un poquito más de casos cuando más te acercabas, y ese incremento brutal en la zona fumigada. Y todo esto para realmente no estar cumpliendo lo que se dice que se quiere cumplir. Es decir, se alega que para dar de comer a la humanidad hace falta que la agricultura sea extraordinariamente productiva y que la agricultura ecológica no es productiva. Es mentira. Hay informes de las Naciones Unidas que no es que digan que la agricultura ecológica puede alimentar a la humanidad, es que lo que dicen estos informes de las Naciones Unidas y también revisiones de estudios, como, por ejemplo, hace poco la Universidad de Berkeley, estudiando una comparativa de cultivos convencionales y de cultivos ecológicos, 115 estudios, y no ve unas diferencias notables, a pesar de que realmente la mayor parte de los estudios estaban sesgados a favor de la agricultura convencional. Pero lo que dicen estos informes de las Naciones Unidas, y no son pocos, o lo que dice, por ejemplo, Hilal Herbert, que es la persona encargada del derecho, la relatora especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, como decía su predecesor, Olivier de Suter, también relator especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, es que no es que si se puede o no alimentar a la humanidad con la agricultura ecológica. Es que es la única manera de alimentar a la humanidad ante un horizonte de crecimiento poblacional como el que va a producirse. Porque lo que está habiendo con el otro tipo de agricultura, aparte de menos empleo, menos rentabilidad para unos agricultores que están con el agua al cuello controlados por la industria agroalimentaria, que les pagan nada por lo que producen, lo que hay es un empobrecimiento de suelos brutal, un envenenamiento de las aguas subterráneas y superficiales descomunal y realmente el problema, además, no hace falta un incremento brutal de la productividad. Si la gente en el mundo no se está muriendo de hambre porque no haya alimentos, hay alimentos para alimentar varias veces a la humanidad, lo que hay un problema de mala distribución y otras cuestiones que no tienen nada que ver con la productividad. Pero es que, aún así, la productividad de la agricultura ecológica es bastante notable. Y, bueno, yo animo aquí a todos los que estáis aquí, cualquiera que quiera colaborar, podéis mirar, buscar nuestra campaña en la web y uniros y hacer lo posible para que al nivel que sea, pueden ser asociaciones de vecinos, pueden ser ayuntamientos pequeños o grandes, puede ser a cualquier nivel, se establezca una reducción en el uso de pesticidas. Y nada más. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!